ah ah esta la primera esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta esta grande eh esta grandecita esa madre tengo que agarrar bien esto porque si no me va enganchar a ver como le hago si le alcance a ver cuando agarro el ahi esta cuando agarro el anzuelo vamos a quitar este bebé ahi esta ahi esta hasta no se iba ahi esta ahi esta hago bien